Manifestamos nuestro rechazo total en contra de las amenazas que ha recibido el señor Luis Alberto González, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Parrillas. Un total rechazo a toda amenaza que se le realice a los dignatarios de la Junta de Acción Comunal y le solicitamos a la Policía Nacional que se realicen todas las investigaciones pertinentes para que se llegue a la captura de estas personas que están amenazando al líder comunal. Y de igual manera le pedimos a la Policía Nacional que brinde todo el accionar para que protejan la vida de los líderes comunales que están siendo amenazados. En este caso de Luis Alberto González, presidente de la Junta de Acción Comunal de Las Parrillas. Realicen las investigaciones correspondientes para que se llegue al paradero de estas personas que están amenazando al líder comunal.